¡Gracias! Tercera carrera, clásico, 300 metros, asoma al frente por el centro de la pista, Casimiro rápidamente por dentro, pasa a comandar Zapucay, 50 metros finales, Zapucay por dentro, Pequeña detaca, sobreca... ¡Aquí la paga! ¡Aquí la paga! ¡Gracias no! ¡Gracias no! ¡Gracias no! ¡Pasad a comandar Zapucay! ¡50 metros finales, Zapucay por dentro, Pequeña detaca, sobre Casimiro! ¡Ahí entra a la señora, el ejemplar de la escala de Luis! Vení Martina, vení Martina.